Hola, soy Carlos Beltrán, CEO de Novoence, y hoy vamos a hacer una entrevista a una persona que, bueno, principalmente es un buen amigo mío, pero además ha sido un gran piloto dentro del panorama español de la época de los años 70. Él es Eugenio Baturone, fue dos veces campeón de España y ha pilotado coches muy emblemáticos como un 911R, un Porsche 907, fue amigo o ex amigo de Bernie Eccleston, lo que le condujo a conducir dos monoplazas Brabham con los que consiguió dos campeonatos de España y participó con subidas en cuesta, pero también en rallies y también en pruebas de circuito. Hola Geni, ¿cómo estamos? Vamos a hacer un pequeño repaso a tu vida automovilística. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te iniciaste en la competición? Hombre, mira, la competición, aquello que dicen que cuando eres pequeñito, que tienes aficiones, que saben cosas, yo me acordaba que mis sueños siempre eran las motos, como que habían sido los coches. Pero claro, cuando fui ya a Marcositia, yo empecé a conducir con 13, 14 años, coches. Entonces ya, la afición me vino solo, sola y además con un amigo que tenía, que normalmente, porque yo vine aquí a Barcelona en el año 60, más o menos. Y entonces, pero toda la juventud la he pasado veraneando en Puerto de la Selva. Y un amigo que te presenté ya hace tiempo, Chaus, pues él ya corría en coche. Y a través de sus amigos y tal, eso, pues me convencieron un poquito y empecé a correr. Porque en tu familia no hay ningún antecedente automovilístico. No había nada, nadie, nadie, en absoluto. ¿Y cómo fue? ¿Con qué coche empezaste? ¿Cómo lo compraste? ¿Te lo dejó un amigo? Cosa que pasaba en la época. ¿Cómo fue el inicio de verdad de decir, me apunto a una competición? ¿Cómo fue exactamente? Pues mira, cogí, curiosamente, la primera vez, porque de los 60, saliendo con Chaus, con todo esto, que iban a, corrían, iba a ver alguna cosa. Iba con una Vespa que tenía en aquel entonces. Y lo que se me ocurrió, una subida que iba el Charo Montserrat, es ir a correr en Vespa. Hice la subida en Vespa. O sea, confederado y todo. Claro, no llegué arriba porque me hizo la perla. Estamos hablando del año 61 o 62 o por ahí. Y entonces, a partir de ahí, pues ya me compré, empezaron a animar, y me compré un 600. Y con ese 600, pues empecé. O sea, la primera carrera fue con una Vespa, en una subida en cuesta, y la segunda ya fue con un Seat 600, y allí ya dejaste el tema de las motos. Totalmente, totalmente. Luego, bueno, has participado en las tres categorías o tres tipos de competiciones que había, o que hay todavía ahora actualmente, que son rallies, circuitos y subidas en cuesta. Las alternabas todas, tanto hacías una como un fin de semana una subida en cuesta, otro fin de semana a un rally. ¿Cómo lo organizabas esto? No organizaba nada, tal como me venían. O sea, me avisaban o veía que tal, pues por mí iba a un rally. A los otros me decían que había, pues se coincidía una cosa, o las dos que ya no me acuerdo, pues a lo que venía totalmente. O sea, era por afición total, y cada vez, claro, te vas metiendo más, te vas metiendo más, y quieres hacer más. Entonces ya empecé a preparar el coche, y bueno, como todo el mundo empieza. ¿Cuánto tiempo estuviste con el 600? Cuando tuve primero uno, me acuerdo que era un 300 y pico de matrícula de Barcelona, luego al cabo de un año, menos de un año, me lo quité, porque me pegué dentro de Barcelona, en un cruce, un golpe, tal, ya no tenía mucha confianza, me compré otro, un 460 y pico mil de Barcelona, y al cabo de ya un año, o sea, esto iba a ser el 62, 63, pues en el 65, 65, a través de los Juncosa, tal y eso, pues cogí, me comprí, nos fuimos, dijeron que había una oferta, que se podían comprar un Fiatábar, y nos fuimos con el padre Juncosa. A Italia. A Italia, y compramos, pues uno para, vino Javier de Vilar, vino Lencina de Madrid, que compraron otro, yo compré otro para mí, y luego vino, bueno, el Juncosa, el padre, trajo uno, que no me acuerdo si era para Gaby Moraga, o para Juncatella, no me acuerdo, y ahí ya empezamos a correr un poquito, lo que se llama. Más en serio. En serio, y da la casualidad que creo que uno de los primeros rallies importantes que hice, hice el de Alicante, como piensas tú, y lo hice con Chaus, con mi amigo de copiloto, que fue el que me metió dentro. Que te metió dentro. Luego, bueno, lograste dos campeonatos de España, que fueron en montaña los dos. Montaña, no sé si contaban montaña y circuito, era velocidad, y contaban montaña y circuito. ¿En qué categoría, en qué tipo de competición te encontrabas más cómodo? ¿Cuál te gustaba más? Hombre, a ver... Que no es lo mismo que cuál hiciste más tiempo, que habrán otras razones para ello. A ver, no, más tiempo estaba en su vida de la encuesta porque para el presupuesto que tenía yo, para el dinero que disponía, me era mucho más fácil hacerlo. Pero en realidad, donde disfrutaba de verdad, eran los circuitos. O sea que ganaste dos títulos absolutos de velocidad. Luego hice un par de veces segundos, dos años... Dos subcampeonatos. Dos subcampeonatos, y que no lo tengo apuntado, pero vamos, más o menos, me acuerdo. Pero claro, siempre esto, los últimos años, cuando ya tenía el último fórmula. El último fórmula. Luego hablaremos de los coches. ¿Y en cuanto a los rivales? Hombre, los rivales, ¿qué quieres que te hable de los rivales? Para mí no son rivales. La palabra rival suena, como dijésemos, a un combate de boxeo. Esto es muy duro, ¿no? Se puede decir, contra quién tenía que hacer más esfuerzo, contra quién tenía... O sea, teníamos... Estábamos más igualados, ¿no? ¿Cómo dijésemos? Pues quizás, pues en la época, en la última época, irá con Juan Fernández. Que aparte de eso, pues éramos muy buenos, seguimos siendo muy buenos amigos. Las mujeres se van muy bien. Imagínate, pues que íbamos al mismo hotel, hacíamos la vida en conjunto. Pero claro, lo que dices de rivales, que no es rivalidad en absoluto. Por lo menos, por parte mía, en el momento que te subes al coche, pues te olvidas. Ahora, una cosa, si es verdad, nunca en la vida es con la única persona que no logré entrenar juntos en un coche. Y no fue por mí nunca. Cada uno tenía sus trucos y eso pasaba ya. Es normal, es normal, es normal, es normal. Pero yo, como era así, muchos me pedían, oye, ¿puedo qué tal? Y vamos y entrenábamos juntos, ¿no? Pero con él nunca no habíamos llegado a este punto, ¿no? Ahora, tanto antes de empezar como después, un rollo increíble. Increíble. Yo tengo un recuerdo buenísimo. Con Juan compartisteis grandes momentos, sobre todo en montaña, pero luego hiciste muchas cargas en circuito, que compartiste coche con otros pilotos. Con José Mari Palomo, que corríamos juntos, pero el mismo equipo que era la escudería RAC en el principio, y luego ya con la escudería Montjuic, pero con la escudería RAC estábamos José Mari, estaba Jorge Plá, José Mari Palomo, Jorge Plá y Salvador Cañeras. Éramos los cuatro que estábamos en el equipo. Lo que pasa es que yo corría con José María Palomo y Jorge Plá corría con Salvador Cañeras, pero vamos, era un equipo de una escudería de cuatro personas. Lo que pasa es que duró muy poco, por aquellas cosas que parezcan mentiras y son reales, pero en el deporte también existe la política. Evidentemente, por sus más y sus menos, pues se tuvieron que deshacer el RAC. Pues yo antes ya corría con la escudería Barcelona, como tú sabes, pocas veces, pero ya era por la amistad que tenía con todo el mundo del RAC porque... Con Salvador Fábregas. Con Salvador Fábregas. Ya era socio, ya pues hace años, que han hecho los 50 años de socio, o sea que en el año, me parece que empecé a hacer socio en el año 66. Luego ya pues entonces corría igual por la escudería de Barzones y alguna otra escudería, porque era por Tarras, ahora ya había un escudo. Para que puedes correr, pues corría con quien a veces me pedía, totalmente por deporte total. Vamos a hacer un pequeño repaso a los coches que han sido bastantes. Hablemos de los primeros, que supongo que los pasaremos rápido. Bueno, ya has dicho que el primero, bueno, fueron dos Seat 600, un Fiat... Bueno, para que empecé con los dos 600 y con el Avar. Entonces lo que pasa es que en aquel entonces montamos la revista Fórmula, porque éramos socios Paco Torre de Merz y yo, y nos hicimos, estuvimos de socios, tanto en Fórmula como en un taller de competición que teníamos que se llamaba Escaras. Entonces ya empezamos a coger clientes de amigos y otros que teníamos otros coches que preparábamos y lo dejábamos a... ¿Dejabas los coches que preparabais nosotros? Los que preparábamos nosotros. Entonces corría yo con casi todos los coches que preparaban. Primero que el probador de la casa era yo, los probaba todos. Antes, antes de salir, y bueno, cuando los montábamos, teníamos un 600, uno o dos de allí de la casa, los míos yo me los vendí, ya no estaban allí, un 600, el 600 de Avar. Preparamos, a través de Carlos Otero, de Alex Rolls-Roch, un 1430, que lo llevamos a Italia Conrero. Tú también competiste con él por eso. También competiste, hice rallies con él, hice rallies con él. Entonces, pues también corrí una vez, que compramos, no sé por qué, en el taller un Gordini, cinco marchas, que entonces no existía. En el antiguo corrimos un rally con Paco Torbener. Luego hicimos, corrimos con los Alpín, pero también hicimos un Alpín con Motor Seat, que lo hicimos allá, que por cierto, de todos los que prepararon por España, mejor, no es porque sea, bueno, era el de Scratch, mérito del mecánico, no es lo que teníamos. Luego ya, pues, empecé a parte de Seat, Fiat Avar, Renault. Luego, pues, pasé con el Ferrari GTO. Luego pasé a los, a los Fórmulas. Empecé por el Fórmula, bueno, el Selex, el Selex, que empecé con el Fórmula 3. Luego corrí, y a otro que me alquilamos, no me acuerdo, en Madrid, estuve poniendo un, no me acuerdo la marca, lo que, no me acuerdo que era, que quede tercero. Primero quedó un portugués, luego Juan Fernández, luego yo, tercero. Luego corrí con Lotus, alquilado, por el RAC. Fórmula 3. Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula 2. Luego corrí, ya que cogí los Brava, los Brava, y luego el 907, 911 R, y el 908 con Juan Fernández. O sea, el 24 de la mar, y bueno. Y, bueno, lo que sí que combinaba seguro era el Ferrari GTO con el Porsche 907. El Ferrari GTO, el 911 y el 907. Y el 907. Eso sí, pero... Esto, tres coches tan diferentes, en tres modalidades, tan diferentes, ¿cómo lo llevabais? Era una cosa innata que salía. No, porque me parece que hay pocos, pocos pilotos de los que hayan corrido, que hayan cambiado tanto de coches, además de coches... Por eso me llama la atención y te... Sí, pero es que, claro, a mí me decían pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, yo siempre decía que decía todo. ¿Cómo os organizabais para hacer esto? Que ahora sería impensable que un piloto cambie de coche cada fin de semana. En realidad, el problema estaba... El problema lo tenía yo, no tenía ninguno de los tres coches. Los coches cada uno iban como tienen que ir. Era yo que tenía que acostumbrarme a los coches, tenía que sacar partido de los coches. Y esto es muy difícil, y hoy en día, cada día, ¿no? Y hace muchos años, el que se dedica o a correr a velocidad, o se dedica a rallies, o a subidas, es una sola cosa, porque, claro, te entrenas y ya estás formado para eso. Yo, pues, quizás, si hubiese dedicado solo a una modalidad, pues quizá lo hubiese hecho algo mejor de lo que hice, porque... Y luego, claro, yo en el taller, en el taller, claro, tú tocas porches, más que nada aquí tocáis porches, pero es que, claro, en el taller nosotros teníamos, aparte de los coches nuestros, los coches de los clientes. Y normalmente, pa' probar, pa' probar, estaba siempre yo solo. O sea, el que me dedicaba a probar, y cuando hacíamos, por ejemplo, algunos, por ejemplo, de motor de un coche, tal, lo que sea, todo, todo lo que hacía el mecánico, todo, pasaba por mis manos. Me iba, y claro, no había circuitos, no había nada, y me decía, ah, va, capa la montaña. Era un sacrificio y era un alivio, porque te salías de Barcelona. Has sido el piloto español que más carreras ha hecho con el ahora legendario Ferrari GTO. No has sido el único, pero has sido el que más has corrido con este. ¿Cómo era pilotar un Ferrari GTO? Pues, un camión. Un camión. O sea, para decir la diferencia, vamos a ver, entre el 907, que es una finura increíble, con el Ferrari, con el morro que tenía, no había dirección asistida. 12 cilindros delante. 12 cilindros, un peso acojonante. Yo me acuerdo, en Rally Gerona, en Rally Gerona, llegando a Tosa, por entre Sills, Gerona, o sea, Tosa, yo le digo, no me acuerdo por donde, unas más carreteras estrechas, que había un, un, ¿cómo se llama?, un bate, un bate, un bate, un bate en esto. El salto que pegábamos fue increíble. Pero, claro, con el peso que llevaba adelante, era imposible que se fuese para después. Se aguantaba como, como no, te puedes llegar a imaginar. Aquello era, como decir, estás llevando, no sé qué, con un 907, los con el 911 R igual. O sea, con el Ferrari era una diferencia tremenda. Tremenda. Mucho mejor, te gustaron mucho más los Porsche. Hombre, es que me gustan todos, o sea, me gustan todo lo que he cogido, todos me han gustado, quiero decirte que he disfrutado con todos, pero claro, para hacer competición, por ejemplo, para Rally, o sea, el 911 R, el mejor de los tres, el 907, tampoco era un... No, no era un coche de Rally. No era un coche de Rally. El 907 lo utilizaste en circuito y en montaña también, un poco. En circuito y en montaña, pero el Ferrari tampoco era un coche para Rally, lo que hicimos una que Rally porque, mira, se nos dio por hacerlo, pero ahora pensándolo luego y tal y eso, había que tener muchas ganas para llevarlo. Ahora habrían muchos pilotos que tendrían muchas ganas de poder conducir un Ferrari GTO. Pero no creo que en Rally, supongo, ya que, bueno, las carreteras son distintas ahora también, eran muy estrechas y... Hablemos un poco de los dos Bravams que tuviste, que tuviste un B38 y un BT40. ¿Cómo fue, cómo llegaste a comprar un Bravam o cómo fue tu relación con Bravam? Que yo sé que es una historia divertida. Todo viene, sí, bastante divertido, bastante casual y quizá también por la forma mía de ser, o como era, ahora sigo siendo igual porque a mí no me cambiará nadie, ¿no? Pero quiero decir que al alquilar el RAC, los Fórmula 2, que fue uno para Alex Oles Roche y otro para mí, bueno, era entonces para correr, en Montjuic, conocí a Bernie Eccleston, que era el empresario que alquilaba los cortes. Y entonces nos conocimos y entonces, como mi mujer es oriental, su mujer es oriental, pues mira, hubo como una especie de acercamiento entre cuatro personas. Hicimos amistad, entonces cada vez que había... Estaba entonces, venían a Madrid, porque no estaba todavía... Bueno, es Montjuic, luego Jarama, pues íbamos allí también a verlo y hicimos amistad con él. Y entonces fue él, que no sé por qué ni cómo fue, o le dije yo que estaba buscando un coche y me ofreció... Porque en aquella época él era el propietario de Bravam. El propietario de Bravam. Él, cuando lo alquilaba los coches, no tenía nada de Bravam. O sea, él fue subiendo con un alquiler de coches, fue haciendo contactos... Con él, en realidad, empezó como mecánico de motos. Y vendedor de coches después. Y después, bueno, empezó con los coches y así le ha ido de bien, ¿no? Que ha ido perfecto, estoy muy contento de que haya ido tan bien, porque en realidad conmigo se portó muy bien, muy bien. Y muy buena amistad. Yo he visto unas fotografías que tienes tú en tu álbum, en el que tú estás dentro del coche y Bernie Eccleston es el que empuja al coche. Y luego tienes otra fotografía que estás dentro del coche y Bernie te abrocha los cinturones. Pues no solo es eso. Es que el tío cogía y me metía una cinta en la donde estaba al tope de vueltas para que no me pasase y el tío me vigilaba como si fuese. Además, que es un poco como de jefe de equipo. Bueno, es que venía él y traía dos otros mecánicos, pero él, supongo que se divertía con eso también. No sabía estar quieto. Un poco como yo, que es que estás quieto, pero no lo estás. Le gustaba siempre estar en el momento. Era un tío muy válido. Supongo que recordarás la última vez que hablaste con él. Pues sí, contigo, por teléfono. Estaba tú, me lo pusiste al teléfono. Por cierto, lo tengo en el teléfono grabado arriba. Es verdad, que estabais en Alemania o en París. En París, en un salón, y te presentaste como amigo mío y íbamos enseguida. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Oye, te voy a decirte una cosa, ¿eh? De ver, ni hay cuestión. No se ponía cualquiera por teléfono en aquel entonces. Bueno, y cada vez fue peor. No, no, bueno, cada vez es peor, por eso te digo. Pero cuando aquí el circuito de Montmeló, el señor Sebastián Salvador intentó ponerse en contacto, en contacto, para arreglar, para traer la fórmula 1 aquí, y no hubo forma. Me tuvo que acudir a mí para coger y hablar con él. Y entonces la secretaria lo pasó, porque si no, no había forma que se pusiese al teléfono. Era una persona bastante rígida, bastante especial en su garante, pero una vez lo conocías y una vez, si te llevabas bien con él, era una persona increíble. A ver si hacemos un poco de memoria y te acuerdas del Gran Premio de España de Fórmula 2 en Montjuic en 1974. ¿El que corrí yo con el Brava? Sí. ¿El 74? No me acuerdo de todo. Sí, bueno, pues a ver. Más mal no lo puedo pasar en la vida. ¿Por qué? Bueno, primero, porque me acababa de llegar el coche. El coche, nos mandé al mecánico. A buscarlo en la tierra. A buscarlo en la tierra. Entonces me lo trajo. Y Bernie, como le dije que iba a correr ese circuito, que no sé qué seamos, cogió y me prestó un motor de recambio y todo. Y me mandó al, bueno, eso lo golea a la carrera, me mandó al mecánico para que veniese, pero el coche, el motor, eso vino unos días antes de estar aquí. Pero claro, yo no podía hacer nada con el coche. Bueno, no podía ir a ningún lado, no existía ningún lado para probarlo. Entonces la primera vez que me subí en el coche fue para ir allá. Entonces, como si quisiésemos con la relación de cambio, ni nada, no sabía, pues le pregunté al mecánico porque yo creía que el señor, habían venido los Ravam, habían corrido aquí y me diría, me pondría él. Fue un desarrollo que supongo, que luego fui probando yo para cambiar, pero un día de entreno no puedes hacerte al coche. No, claro. Ni hacer nada. O sea, saliste a correr el gran premio tal cual llegó el coche, sin haberlo probado nunca. Y luego resulta que los nervios del mecánico mío, o porque no estaba acostumbrado todavía a los cierres y tal y eso, pues claro, al cabo de una, dos vueltas, dos, tres, cuatro, pum, se me cayó el morro, morro fuera. Venga a rodar, rodar, rodar ahí hasta que llegó el morro a los boxes. Entonces, para, cambia el resto, volví a perderlo otra vez, me volví a caer porque veía algo defectuoso, estos son los problemas de las precipitaciones. De un coche nuevo, sí. Total, que claro, imagínate, con los nervios con todo, hice una carrera que terminé bastante avergonzado, la verdad. Bueno, fue la única, fue la única, no pasa nada, siempre hay una. Esa es la que me ha avergonzado, de verdad, pero bueno, en la vida hay que aguantarlo todo. Bueno, hay otra situación que es poco conocida, que no tiene nada que ver ahora con Montjuic y volvemos a la montaña, y es que de repente, no sé qué año, finales de los 70, se prohibieron los monoplazas en el Campeonato de España-Montaña. ¿Cómo fue ese cambio de reglamento? ¿Qué ocurrió? Esto fue en el año, esto ya fue, en el año 77. 77, sí. Fue el último año que corrí yo en el Montaña-Montaña-Montaña, pero eso ya venían hablando durante un par de años, que venían, claro, querían sacarlos, querían sacarlos, y la verdad... ¿Cuál fue la razón por la que quisieran? Nadie la sabe, o sea, dicen que quizá las marcas no les iba bien, les va bien correr en circuito, fórmula 1, porque prueban con ellos, y van saliendo adelantos para los coches, los turismos de personas normales, o sea, un turismo normal, dicen que van haciendo adelantos, pero luego, si esos coches en montaña primero no hacían ningún daño, y si ya habían corrido en circuito, o estaban en circuito, nadie se explica, porque supongo que se quejaban las marcas, porque no podían ganar a los Fórmulas, porque... A las barquetas, porque no podían ganar a las barquetas, pero ojo, los Fórmulas 2 que corríamos, alguno probó Fórmula 1, y el Fórmula 1 se tiraron para atrás enseguida, porque con los asfaltos que había en aquellos años, tenían más ventaja las barquetas, porque pesaban más que los Fórmula 2, el único sitio que tengo que reconocer que tenía ventaja era el Montseny, en el Montseny había un pavimento increíble, increíble, y ahí de verdad se podía, pero bueno, sin embargo, tampoco había tanta diferencia, en Francia y en Italia, los monoplazas siguieron participando en montaña, fue solo en España, no voy a decir quién hacía, quiénes hacían fuerza ni los que eran, pero yo sé quiénes, y me lo decían hasta a mí, hacían fuerza para que se recorra, ¿por qué? Para que quitaran los monoplazas. Yo la verdad, cuando empecé a correr y seguía, yo corría por afición total, a mí al ganar, pues me hace ilusión, me hace ilusión, pero a mí, hasta que no entré en la escudería Montjuic, a mí todo me daba igual, porque si ganaba mejor, con el B38, con el Ferrari, bueno, había ganado algún rally también con Alhavar, pero hasta que no me exigieron que tenía que ganar, porque había la publicidad, aunque a mí no me pagaban nada, la publicidad esa que llevábamos, pero no, yo tenía mi publicidad, pero la de Tergal pagaba a la escudería en sí, para mí no, pero claro, había que ganar, porque si no, no se podían mantener a la escudería. Es a raíz de este cambio de reglamento que hubo en Montaña, o de esta decisión que se tomó la Federación de eliminar los monoplazas, ¿qué decides dar por terminada tu carrera? Es que yo no tenía, yo no, yo no tenía dinero para, para verdad, yo no podía coger, venderme, me daba, cuando me lo vendí, ni me lo pagaron, pero es igual, valía cuatro euros, como si dijésemos la diferencia de lo que me pagaban por el coche que yo me sacaba, a comprar una barqueta, yo no podía asumir ese gasto. Y ahí ya decidiste dejarlo, dejarlo, un metro de cien, un cuarentena, claro, una carrera y me costaba mucho ir despacio, o sea, no sabía llevarlo, como que, parece mentira, es más fácil ir de abajo para arriba que de arriba para abajo. No, no, eso está claro, sí, sí. Entonces cogí y tuve que decidir, retirarme, pero bueno, lo he disfrutado, disfrutado. Este fue tu último casco, el que, con el BTQE, ese es el casco ya con el que te retiraste. Ese es el casco que me retiré, un poquito está, aparte, pero que no era muy, muy bueno el que me lo hizo, el que puso el nombre. Pero bueno, está todo hecho por hacerlo. Y este también es el, el mono, la última, el último mono. Es cuando, cuando empecé con Escudería Montjuic, uno de los socios, que además corría también, Pele Muñoz, que en el de Alicante fuimos, él iba con Abar también, yo también iba con Abar. Como, pues yo digo, bueno, pues yo, vengo aquí, tengo que coger y hacer tiempo, tengo que, me estáis exigiendo una obligación para ir rápido a eso, digo, y no me pagáis nada, ni me dais nada, digo, pero ¿qué es esto entonces? Y entonces, como vieron que la cosa estaba un poco así, pues, esta era una empresa de Pele Muñoz, que me dio, me dio publicidad para poder ir tirando. ¿Y la experiencia de las 24 horas de Alemán? Fue buena, fue muy buena. Es la carrera por excelencia. Fue muy buena. Es la verdad que la conducción o la carrera es pelito aburrida, era un pelito aburrida, porque se iba muy rápido, muy rápido, pero claro, el circuito estaba muy bien y, claro, tenías una recta que, me pasa que el primer año con el 908, pues ya, nos llovió y aquello, pues, fue, fue más divertido, ¿no? Me tocó a mí casi toda la parte de lluvia y de noche y en el relevo que hice, pues, claro, entonces yo, por lo mismo, sólo llevaba un mono, tenía un mono y de relevo a relevo, pues mi mujer dentro del... del box, bueno, del box, del... Sí, sí, bueno. Sí, por allí con el secador, secándome el mono, para volver a salir otra vez, para poder salir. Son, son cosas... Hiciste, hiciste varios relevos seguidos conduciendo tu... Sí, sí, hice, sí, hice dos. Dos relevos seguidos. Sí, porque eran... Había un problema, eh... Paco Torremers, que conducía bien, pero tenía un problema, bastante problema de vista. Entonces, paro la noche, por la noche y lloviendo, para él era un problema de día, no había ningún problema en absoluto ni nada. Habíamos corrido rallies juntos y, vamos, y no había ningún problema y tal. Y luego fuiste otra vez a Le Mans con el Porsche 935. Sí. Pero ese... Ese, claro, era alquilado. Los otros cogía... Era el coche del otro, a la otra vez, el coche de Juan Fernández, repartíamos los gastos, cada uno con lo que podía, tal. Y iba con el coche preparado, con Kornik, con tal... Todo muy bien. Y aquel lo alquilaron, lo alquiló Juan. Y claro, yo como, más o menos, era el que entendía, más o menos, de mecánica de coche. Enseguida vi que aquel coche, pues, hacía un ruido que no me gustaba nada, que era la transmisión. Y entonces le avise a Juan. Y Juan, bam, 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 bam... Y no hicieron... No hicieron mucho caso. Y yo sabía que no terminaríamos. Y justo a la una de las madrugadas me tocó. 9 horas, tú. Lo que tuvieron de pactar para el precio, supongo. Porque no lo entiendo. Si no, pues yo estoy avisando que se va a romper el coche. Bueno, lo normal es que lo hubiesen reparado, ¿no? Y luego el coche este, claro, daba menos... Esto fue... Fue el suizo el que no alquiló el coche. Fue al... Al... Total, que el coche que llevaban ellos, su escudería, andaba bastante más que el nuestro. Y entonces, para clasificarnos, que lo teníamos muy justo, me hicieron ponerme a mí detrás de un tío del corredor de ellos... Suizo era... Haldi. Haldi. Y entonces me metí desde el tío aquel para que me llevase. Y... Y al cabo de las tres vueltas me hizo para... No sé. Fue el día que me pegaba demasiado en las curvas. Pero claro, era más fácil también quitar... Ir con menos caballos que con tantos caballos de él. Pero fue... El rato que estuvimos, pudimos... En las 9 horas, pudimos hacer el relevo de los tres. Tanto Juan Fernández... La salida la hice yo, que le tocaba él... Pero me dijo que no, que saliese yo. Salí yo, luego Juan Fernández, luego vino Rafa Tarradas. Es decir, un relevo cada uno y ya está. A lo menos... Tres, seis, nueve horas, sí. Sí. Relevos de tres horas seguidas. Yo creo... Yo la hacía de tres. Tres de tres no eran cuando hacía los dos seguidos. No, eran hora y media. Hora y media creo que eran. Hora y media. Hora y media. Muy bien. Cambiamos completamente de tema. Hablemos de cómo se te o se os ocurrió fundar la revista Fórmula. Que es una cosa muy avanzada en aquella época y que además es una revista de una calidad extraordinaria. No, no, no. Es que nada por eso. Pues mira, esto vino porque mi hermano, mi hermano era publicitario. Se dedicaba publicidad. Entonces tenía mucho movimiento, con gente de publicidad. Y había una agencia aquí en Barcelona. Uno de los dueños era Pedro B2, que estaba en la avenida Sarriá. Luego tenía el socio, que era extranjero, no me acuerdo qué país era. Y era un diseñador increíble. Y la verdad, que tiene el mérito de lo que es el diseño en principio, fue de este hombre. Tenía aparte unas ideas muy adelantadas, que hacían unos dibujos de unos coches, que luego de carreras, de sport, de marquetas o coches, que parece mentira, se adelantó en los tiempos una barbaridad. Cosas que ahora, como veías películas, dicen, esto no existe y luego han existido. Los viajes a la luna, los cohetes, los atores. Pues este tío con los coches era lo mismo, lo mismo. Y entonces claro, luego ya nos separamos de ellos. Entonces mi hermano se quedó llevando la publicidad. Y entonces nos quedamos solo Paco Torredemers y yo. Éramos ellos dos, Paco Torredemers y yo. Entonces se fueron ellos dos y nos quedamos Paco y yo. Todo venía por la afición, lo mismo que el taller, lo mismo que las carreras, por los coches. La verdad que tienes que tener en cuenta que los periodistas que escribían, la mayoría, la mayoría, o habían corrido, o corrían, o eran de una afición tremenda. Los fotógrafos, los mejores fotógrafos para mí que habían aquí en España. Y luego, fíjate decir, la revista estaba bien, porque no teníamos mucho presupuesto. No podíamos ir, fuimos a Estados Unidos, para ver si podíamos a Nueva York con el B2, a ver si podíamos hacer algún contacto allá. Pues la verdad que no pudimos hacerlo. Nosotros seguimos hasta que pudimos aguantar la revista. Que más o menos fueron diez años, ¿no? Diez años. Fue del 66 hasta el 76. Eso sí que me acuerdo. 66 hasta el 76. Pero claro, luego fuimos añadiendo esquináutico, fuimos añadiendo las motos. Las motos. Motonáutica. Motonáutica. Karting. Karting. También todo, un poquito, para ir aumentando. Pero venían, nos llamaban periodistas, nos llamaron y luego escribían. Periodistas extranjeros muy buenos, importantes. Porque bueno, vean que la revista estaba, francamente, bien. Y yo lo sé por otros periodistas, que sirve de guía para sacar muchas noticias. Bueno, actualmente se ha convertido en un objeto de culto, ¿eh? Se está consultando constantemente. Estoy muy orgulloso, la verdad. Bueno, fueron unos años, supongo, muy intensos. Las carreras, coches fantásticos, la revista Fórmula, el taller, las preparaciones. Y luego tenía, otro tema que también iba, que eran los botles. Era parte de los coches, pero tenía que estar. Los botles, pero esto no sé si es para otro programa. No, no, pero déjalo. Pero bueno, pero quiero decirte, correr en coche. Preparar los coches con el taller. Estaba como director de Fórmula, pero la verdad es que tenía unas personas que eran increíbles. Increíble, increíble. Aquello parecía, más que una empresa, parecía como una especie de amigos que se reunían a hacer algo. Se hacía con ilusión. Hombre, se hacía todo con una afición y una ilusión. Bueno, una cosa increíble. Tenía a Mario Chavalera al principio como director de lo que es el lanzamiento de la revista. Luego estuvo también con nosotros, ahora no me saldrá el nombre, el Javier del Arco. Mario, pues al final, estuvimos juntos. Entonces, hubo un momento que no podíamos aguantar los gastos, la verdad, rarita. Entonces, el primero que me salí y yo fui, al poco tiempo, se fue para otro primer. Y se quedó mi hermano solo, creyendo que podía aguantar. Y al cabo de nada, de dos años, fue perdiendo calidad la revista. Ya lo habrás visto, si la tienes. Tenía un poquito de calidad y eso, y al final se la vendieron a Madrid al lujo. Luego, con los años, dejaste completamente todo el tema del automóvil. Bueno, seguiste vinculado trabajando con coches, en este caso nuevos. Pero ya la competición, ya decía... Cuando se dice que no, yo para mí, es que no. Pero lo he hecho en todo porque he hecho otros deportes que no tienen que ver nada con el automovilismo. Que me han gustado mucho también. Y cada vez que he dejado, lo he dejado para siempre. Pero no he querido seguir con una cosa que me hubiese gustado seguir si hubiese podido. Los otros deportes ya eran por edad también que los he dejado. Pero bueno, es una cosa que no se... A medias no se puede hacer nada. Tienes que dedicarte. Claro que a medias era lo que hacía, correr con un coche, con otro, una competición, otra. Pero porque me gustaba todo. Y disfrutaba y ya está. Pero había también más pilotos, ¿no? Que hacían más o menos... Pues que no había muchas carreras, entonces hacía lo que había. Sí, pero tanto, tantas... Quizá yo era por el taller porque, claro, a nosotros nos interesaba. Nosotros, claro, todas las carreras, todo lo que hacían tanto los demás que corrían. Tanto Paco Torremel como, por ejemplo, los principales que teníamos eran Jorge Pla, que era un muy buen piloto, muy bien, Luis Rosal y Pepe Clot, que eran como si fuésemos los que estábamos allí, principalmente como si fuésemos un equipo de detalleres Scratch, ¿no? Pues claro, todo esto nos iba a nosotros muy bien. Porque cada vez que ganábamos una carrera o tal, pues no siempre, pero cada mes o cada quince días hacíamos publicidad. Bueno, y ahora hace unos años creo que has hecho de copiloto alguna vez. Sí, además con un gran amigo mío. Tengo presente aquí, pero no me subo con cualquiera, porque no he subido nunca con nadie. Ni en los coches, ni en el otro deporte que hacía. Siempre al volante. Pero bueno, me lo he pasado muy bien, he ido muy seguro, ¿eh? Sí, te felicito por lo hacer. Bueno, gracias, Geni. Ha sido una conversación agradable y dentro de unos días nos volveremos a subir juntos en algún coche. Hombre, yo encantado, ya sabes. Hace algunos días que te lo dije, que a ver si volvía. Sí, sí, ahora volveremos. Porque yo, una cosa que mientras no tenga que coger el volante, contigo pues podemos ir donde quieras. Y me ha alegrado mucho poder explicar estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!